¿Cómo es papá en casa? ¿Cómo es? Bueno. Es el chef de la casa, el que se copa haciendo videos con nosotros para el colegio, el que nos va a estudiar, el que juega con nosotros a juegos que inventamos en el momento. Nos ayuda en actos de la escuela, en todas las tareas. En casa es un oso cariñoso, es un papá multiuso, es un papá multiuso, porque para cada ocasión que lo necesites hay un Pablo diferente. Es como está papá cocinero, papá cariñoso, papá profesor, papá alumno, papá pintor, papá cocinero, hay un montón. El papá ayuda y se preocupa por cada uno de ellos y por todos. Sí, exacto. Parece un oso de peluche. Yo creo que papá en trico es el presidente, es el mejor. Un crack. Y ahora en pandemia, en cuarentena, lo mismo. Siempre, no pasa un día, que siempre está pensando en qué se puede hacer en trico, se pone a hablar, quién viene, quién hace una charla, quién hace vivo, quién hace preguntas, quién hace este, quién hace lo otro. Se preocupa porque todo esté funcionando, todo esté al día, por cómo mejorar, con pequeñas cosas el club. Él lo siente desde chiquito, desde que juega ahí, su papá fue presidente, socio fundador, y ahora le toca a él estar en el mismo puesto. Y siempre dice de que se va a ir, de que se va a ir, y es más fuerte tricolores para él, es su vida. Decirte que estoy feliz de la gestión que se hace en tricolores, de la garra que te pones, de todo el laburo que haces. Y bueno, estoy completamente orgulloso del club, porque vos sabés que conozco a mucha gente de la liga, por mi tanto tiempo de dirigente, y no hay nadie que me hable en contra de tricolores, ni mande tricolores. Y eso mucho tiene que ver vos, y sobre todo la capacidad que tuviste para rodearte de la gente que te rodeaste, que es espectacular. Que siempre digo que ojalá se queden a vivir en tricolores para siempre, porque el club está hoy realmente donde tiene que estar. Y a la gente vieja como yo, socio fundador, nos da placer ver el club, el movimiento que tiene, la gente que circula por el club. Y sin tener en cuenta los resultados, que son maravillosos, no me refiero a lo deportivo, me refiero a lo que es el club hoy, y como está visto por todo el mundo. Así que felicitarte y decirte que estoy orgulloso de ser tu papá. Hola, negro. Te quiero mucho. Estoy feliz por todo lo que hiciste en tricolores. Un beso. Quería decirles que, bueno, estamos muy contentos con él, en mi club. Siempre, un tipo que siempre va para adelante, siempre está pendiente de todo con nosotros. Bueno, hay veces hay que aguantarlo también, y él también nos aguanta a nosotros. Pero bueno, nada, hace un tiempo largo ya tomamos la decisión de estar al frente del club. Y bueno, lo seguimos apoyando, y él sabe bien que tiene nueve o diez personas atrás, que más toda la gente del club, que los apoya, que lo apoya él, y que bueno, vamos a seguir dándole lucha a esto, y para seguir cumpliendo los objetivos que tenemos a largo plazo. Si bien ya tuvimos varios objetivos, pero bueno, siempre uno quiere más. Así que bueno, nada, mandarte un abrazo grande, Pablo, y decirte que bueno, que siempre estamos ahí, al pie del cañón, para lo que sea. Abrazo grande, suerte. Un gran tipo, una gran persona, con valores, con principios. Como presidente, la verdad, es un ejemplo a seguir. Él siempre tiene el club allá arriba, está enfocado en eso, sobre todas las personas. Primero está el club, brazo grande. Saludo a toda la gente de Tricolores, no me quiero olvidar de nadie, de toda la gente que trabajó, de los viejos que iniciaron el club, que siempre están y nos enseñan. Hay todos los que trabajaron para que hoy Tricolores estén primera. Qué hablar de vos, qué decirte amigo, tantos años juntos, no tengo palabras. No tengo palabras porque somos, tenemos una vida juntos, o sea que desde lo bueno hasta lo malo, risas, tristezas, alegría, un montón de cosas. En lo personal sabés todo lo que te quiero, que te amo. Sos mi hermano de la vida, lo sabés. De Tricolores qué vamos a hablar, si vos me metiste en esta hermosa locura, allá por el 87 más o menos. Me enseñaste a quererlo, a respetarlo, tantas cosas vividas cuando me lo asco y tanta gente que pasó, tanta gente que hizo crecer a Tricolores, que hoy somos lo que somos gracias a ellos también. Al empuje que le pones día a día, con esta banda de locos, llevando el carro, con diferencias, con discusiones, muchas discusiones, vos sabés que soy uno de los que primero se te planta. Pero bueno, creo que estamos haciendo muy bien las cosas. Seguí, seguí que te vamos a ayudar y no te vamos a dejar en manos. Lo acompañamos en todo y Trico para él es todo, es su vida, es su amor. Para él Trico es un viaje de ida. Y nosotros lo acompañamos a donde sea. Sin un club no puede hacer nada. Te queremos gordo, te amamos. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.